Y no lo puedo negar, me estoy enamorando locamente de ti Que con mirarte ya me siento feliz, ente conmigo, ente conmigo Ay, ay, ay Porque si no perdo ya te estaba queriendo, porque sin saberlo ya te estaba sintiendo Sé que tu sonrisa siempre estaba mintiendo Y con más rabia, con más rabia te abajése a ti Y no lo puedo negar, me estoy enamorando locamente de ti Que con mirarte ya me siento feliz Y no lo puedo negar, me estoy enamorando locamente de ti Que con mirarte ya me siento feliz, ente conmigo, ente conmigo Ay, ay, ay Eres como un niño que nunca he probado, sin una palabra tú me has conquistado Y cuando te encuentro así no me haces caso Y con más rabia, con más rabia te beso a ti Y no lo puedo negar, me estoy enamorando locamente de ti Que con mirarte ya me siento feliz Ay, ay, ay Y no lo puedo negar, me estoy enamorando locamente de ti Que con mirarte ya me siento feliz, ente conmigo, ente conmigo Ay, ay, ay Eres diferente a lo que he conocido Es normal que pierdo por ti mi sentido Quiero enamorarte y no lo consigo Y con más rabia, y con más rabia te abajése a ti Y no lo puedo negar, me estoy enamorando locamente de ti Que con mirarte ya me siento feliz Ay, ay, ay Y no lo puedo negar, me estoy enamorando locamente de ti Que con mirarte ya me siento feliz Ay, ay, ay Y no lo puedo negar, me estoy enamorando locamente de ti Que con mirarte ya me siento feliz Ay, ay Y no lo puedo negar, me estoy enamorando locamente de ti Qué con mirarte ya me siento feliz